En apoteósica ceremonia que congregó a cientos de pobladores, entre autoridades, alcaldes, funcionarios, dirigentes gremiales, personal asistencial y técnico de hospitales y centros de salud y pueblo en su conjunto, el presidente del gobierno regional Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito, solicitó al consorcio ganador de La Buena Pro para el hospital Antonio Lorena que se considere en el expediente técnico definitivo la construcción de un helipuerto para dicho nosocomio que facilite el traslado de pacientes diagnosticados graves. Dicha solicitud fue en el marco de la ceremonia de suscripción de contrato entre el gobierno regional Cusco y el consorcio Salud Lorena, ganador de La Buena Pro para la elaboración del expediente técnico definitivo y la construcción del hospital Antonio Lorena, con un presupuesto superior a 197.580.000 Nuevos Soles que tendrá la categoría de 3.1 que lo ubica como un hospital de alta complejidad de referencia regional y macro regional del sur del país. Porque este hospital Antonio Lorena se va a construir y se va a construir gracias a que gracias al trabajo cotidiano y fundamentalmente perseverante de los hombres que manejan en este caso el gobierno en este momento regional. El arquitecto Jorge Acurio, visiblemente emocionado, manifestó que el Cusco contará con uno de los mejores hospitales del país, infraestructura que deberá ser entregada de acuerdo a los términos establecidos en un plazo de dos años, toda vez que el expediente técnico será elaborado y entregado en 210 días calendarios y la construcción propiamente dicha en 540 días, considerando que el área total de construcción será de 48.000 metros cuadrados. Este es un proyecto que acude a salvar vidas, este es un proyecto de esperanza, este es un proyecto de cambio y como tanto se repite de inclusión, de inclusión al ser humano. Y es hoy cuando nos debemos de sentir por eso, proactivos y propositivos. ¿Acaso no se dan cuenta que este ha de ser el hospital más grande del Perú? Por su parte, el gerente general del consorcio ingeniero, Gualfredo Ribeiro, dijo sentirse comprometido con el Cusco, más aún sabiendo que este es un proyecto de hace 30 años atrás. Hicimos un esfuerzo muy grande de una buena propuesta en este hospital, vamos a trabajar día y noche para cumplir los plazos y lo vamos a cumplir. Me enteré que es un sueño de 30 años, lo vamos a cumplir en menos de dos. Cabe manifestar que la nueva infraestructura del hospital Antonio Lorena contará con 350 camas para internamiento. Se le dotará de equipamiento biomédico más moderno que incluye tomógrafo, resonador magnético, acelerador lineal, para oncología, entre otros servicios, siendo diseñado y construido con criterios ecológicos y de eficiencia energética, implementándose finalmente un ambicioso plan de capacitación al personal, dotándoles de las mejores herramientas tecnológicas que les permita operar los equipos e instalaciones del nuevo hospital de manera óptima. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio. ¡Gracias!